Ringo, te voy a invitar unas cervezas. ¡Sale, manda, rey! ¡Es que se te daña felicidades! ¡Es que se me hace una cerveza! ¡Con mucho cariño! ¡El rico les quiere decir salud! ¡Salud a tu hermano! ¿Sí? ¡Salud, hermano! Ok, tómatelo pues. Es tomar esa silla, sí, ya, 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 ya. ¡Ando borrándome mi cerveza! ¡Ahhh! ¡Y alambre, ay, yo! ¡Siento que se va a parar! ¡Y a un tercer. ¡Sechiquito de muerte! ¡Ale! ¡Arigo! ¡Sech! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!